Mucha gente no quiere tomarme en serio a mí como un cantante, muchos hombres que tienen corajillo y así, porque saben que puedo ir hasta los primeros lugares, me puede ir mejor que varios grupos famosísimos que andan y pues les voy a estorbar en el camino, les voy a quitar chamba, les voy a quitar público y todo, tienen miedo. Y estoy seguro que muchos han pagado y han hecho hasta lo que no, por hacer que la gente se burle de mí, que no me tomen en serio para que yo no crezca en grande, pero es lo que ellos quieren, que no me tomen en serio, ¿sí me entienden? Es lo que según están tramando, tratando de hacer que yo soy burla, que me critican, que se ríen de mí, es lo que ellos quieren que yo sea, es lo que ellos quieren que yo sea, pero no es así, en realidad está pegando bastante la alfombra roja, este perfume de Duchi, está pegando con todo, con todo está pegando y en realidad está pegando, miren en TikTok, miren en donde quiera, la canción está pegando y es un corrido. El único que ha hecho que se burlen de ti, eres tú, cabrón, con tus mamadas, nadie te tiene miedo, güey, no eres competencia para nadie, digo, en la música, cabrón, que a lo mejor en el TikTok sí, pero en la música, güey, o sea, no eres competencia para nadie, güey. De verdad, pido a toda la gente que hagamos una oración por la salud mental de este cabrón, de verdad, ya, ya lo perdimos, cada día está más loco, cada día está más chiflado, cada día alucina más, cada día se hace más chaquetas mentales. De verdad, güey, hagamos una oración por la salud mental tuya, cabrón, porque me cae de madres que cada día estás más idiota, más loco y más pendejo, güey, no mames.